Obtener información en GNUlinux sobre el tema de redes como ipconfig, en el salacabdic o los dns, hacer trazabilidad hacia un equipo remoto es muy fácil Vamos a empezar entonces con el comando ipconfig En Windows se conoce con el comando ipconfig, acá no existe ese comando, acá es ifconfig Aunque acá en ese comando ya está un poco desfasado, pero así es, lo está siendo reemplazado por lo que es el comando ipadr Te recomiendo que pues investigues un poco, es más, ahí tenemos unos cursos completamente gratuitos en los cuales puedes ver también todos esos comandos que estamos viendo acá Eso es una cosa como para solucionar de forma rápida, con el comando ipadr podemos ver el estado de una interfaz, vamos a ver acá que tenemos esta interfaz que es una wireless Tiene selección ip, cierto, por ejemplo podemos, este es el stand cual se encuentra, si está arriba o está abajo Acá se encuentra abajo, está la interfaz física, está la wireless, siempre identifica la wireless como con la w Y el resto se identifica con la, bueno, según sea el caso, ¿no? Porque puede llegar a cambiar entre distribuciones Tenemos este comando súper sencillo que es ipadr, si nos interesa solamente saber las direcciones ip Entonces vamos solamente ipadr Vamos a hacer así de una forma muy fácil, muy sencilla Entonces acá me voy a mostrar solamente las direcciones ip ¿Vale? Que se tiene en este preciso momento En este momento solamente tengo esta y tengo esta IPv6, tengo estas, esta, esta y esta Bueno, eso es una de las opciones del comando ip También podemos ver las rutas con el comando road-n Podemos ver las rutas que tiene en este momento mi sistema O el comando ip-road también va a ser exactamente lo mismo Podemos también hacer un pin con el comando pin común y corriente Acá también podemos cambiar el tamaño del pin Podemos hacer esto un pin más grande, un pin más pequeño Si no es nuestro caso, o sea el cise del pin Pero en este momento solamente hacemos un pin con un servidor Que es el de Google en este momento Y acá tenemos unos tempos de respuesta, ¿no? También podemos hacer una especie de pin sostenido Es más, siempre en Linux el pin es sostenido A menos de que se le indique lo contrario Entonces la forma de salirnos es con control-c ¿Vale? El comando mtr es un comando similar al trace-road como tal Acá también tenemos el comando trace-road Es más, veamoslo primero Trace-road 1.1.1.1 Entonces acá me va a mostrar la traza por donde va pasando También podemos decirle que por favor no me intente resolver nombres de dominio Sino que solamente me de la ip con la opción n Él no intente resolver nombres de dominio Y hace toda la trazabilidad completa Hay otro comando Por ejemplo, para nosotros que nos interesa saber cuánto se demoró un salto Cuántos paquetes tenemos perdidos, etc. Tenemos el comando mtr Y con este comando nosotros podemos saber cuánto se demoró un paquete Y devolver cuántos paquetes hemos perdido en el transcurso de este tráfico Lo volvemos a hacer por esta vez con Google nuevamente También lo mismo, vamos a dar control C para salirnos También la opción Q podemos utilizarla Para enviarlo con la control N Como te das cuenta, me dice que yo tengo esos saltos Paquetes perdidos, cantidad de pings enviados El último, el promedio, cuál ha sido la mejor respuesta, etc. Entonces de esa manera nosotros podemos saber si tenemos problemas en nuestras redes O en algún nodo que nos presenta algún salto Entonces de esa manera nosotros lo que estamos haciendo es Obtener información sobre nuestro sistema También tenemos el comando NSLockup Es más, tenemos muchos comandos para saber Para saber información sobre un servidor o algo Por ejemplo, el NSLockup común y corriente me da esa información Pero si yo quiero saber, por ejemplo Tener información también con el comando host ¿Cierto? Acá me dice, mira, este tiene esta dirección IP Y esos son los servidores de correo electrónico que tiene actualmente este host Ah, no, pero es que también me interesa saber más información Como qué registros TXT tienen Entonces sencillo, uno hace un DIC a su JIC Y él me empieza a mostrar Ah, no, solamente tiene esto Ah, no, pero es que también me interesa sacar esto cualquier tipo de registro Entonces vamos con un ANE Y él me va a intentar realizar la consulta al DNS Sobre todos los registros que tenga su JIC En ese momento me dice que, mira, su JIC tiene esta dirección IP Manejan estos DNS como tal No, Fran, también te vamos a ver los MX También te vamos a ver los TXT Y ahí poco a poco vamos saliendo ¿Vale? Espero que esos pequeños comandos que eres novato en Ingeniulín Ustedes sirvan de pronto para hacer pruebas de red No es más, nos vemos en un próximo video Chau